Solicitamos una audiencia con el gobernador que nos recibió en el día de la fecha. Estuvimos tratando ciertos temas que ocurren, ciertas realidades que hay en los asentamientos en los que estamos trabajando. Tratamos el tema de la colocación formal de agua que sucedió hace un tiempo, hace unos años en Los Patitos 2. Y tratamos el tema de las facturas del agua que lleguen a cada una de las familias, y no solo a una persona que se encarga de ese monto. Y tratamos el tema de la emergencia habitacional, que nosotros es un año que nos está costando a nivel presupuestario. Estamos construyendo muy pocas viviendas de emergencia, entendiendo el contexto de cada uno de los asentamientos y la emergencia habitacional que hay. Entonces, charlamos de esos temas para ver la posibilidad de ampliar ese número de viviendas de emergencia en los asentamientos que hoy existen en la provincia, tanto en Posadas como en Obera.